Inician las acciones de seguridad alrededor del Centro de Convenciones de Morelia para garantizar que se lleve a cabo la segunda etapa de la evaluación docente en Michoacán. Cientos de unidades de la Secretaría de Seguridad Pública resguardan el recinto y el acceso es controlado a las personas que vayan a presentar el examen. Calles aledañas a Seconexpo se encuentran cerradas y no se permite el acceso a ningún vehículo o persona ajena. Para Cuasar TV, César Hernández.